Hola, 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 gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan por ahí del otro lado, mis queridos podcasters? Gracias por estar ahí. Esto es un episodio más de Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com, en el que tratamos de contarles un poquito cada día de lo que es el mundo del marketing digital. ¿Qué es el marketing digital? Es el marketing de la nueva economía digital, de la economía online, de la nube, de internet, es el marketing 2.0, es el marketing de la World Wide Web, de la telaraña, es el marketing con el que vamos a tener que surfear las olas de este nuevo mundo digital, del cambio que se nos viene encima, del cambio que es inexorable e imparable y para el cual tenemos que estar preparados con las mejores herramientas y esto es lo que tratamos de hacer aquí en Marketing Turcini. Ya saben, Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com, somos una empresa de consultores en marketing digital, que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con que ustedes puedan crear su proyecto online o tener la pata online de su negocio físico, después hacerla crecer y monetizarla para poder vivir de la red, para liberarnos de las cadenas del mundo físico, de los horarios, de los jefes, de los empleados, de los compañeros, de los traslados, del transporte, de las fronteras nacionales, de la crisis económica, del precio del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que los animo a acompañarnos cada día para escuchar esta dosis de conocimiento digital que va a hacer que puedan despegar del mundo físico, de esas cadenas que los atrapan y emprender juntos en el mundo digital para poder conseguir mayor libertad económica, financiera y personal. Y ya saben, tucinemedia.com se dedica, tiene una división especialista en lo que es creación de imagen corporativa para su proyecto. Aquí el diseñador señor Juan Pablo Robó se ocupa de todo lo que es imagen de marca, imagen de su proyecto online, su logo, su eslogan, su naming. Se ocupa de todo lo que es la campaña de comunicación, la estrategia de comunicación, se encarga de todo lo que es diseño de piezas gráficas, piezas audiovisuales, fotografía. La verdad que ese flanco lo tienen súper cubierto con este muchacho que tiene más ideas que pelos. Si lo que necesitan es alojamiento web o desarrollo web, tenemos al profe de Yumbla, el experto en esto, Juan Pablo Martino, que se dedica a aconsejarlos en cuanto a dónde alojar su proyecto online. Si en hosting compartido, en un hosting dedicado, en un hosting escalable de alguna de las grandes plataformas como Google Cloud Platform, como AWS de Amazon o como Vistosoft Azure y también los aconseja sobre qué gestor de contenido utilizar o qué gestor de contenido les calza mejor para su proyecto. Puede ser un Yumbla, puede ser un WordPress, puede ser un PrestaShop, puede ser un Magento, puede ser un Drupal y si no, les hacemos el desarrollo a medida. Y un servidor, Leandro Alberto Martino, dígame licenciado, soy licenciado en administración, no hay de queso nomás de papa. Especialista en gestión del cambio y en marketing digital. Y allí les voy a contar todos los trucos, conceptos, tácticas, estrategias, tips y consejos que les puedo dar para que su negocio, una vez creado, pueda crecer rápidamente y pueda monetizar lo antes posible. Para eso utilizamos todas las estrategias de SEM, de SEO, de email marketing. Utilizamos, ya saben, campañas de AdWords, campañas de Facebook Ads. Utilizamos también marketing Wi-Fi, en el que, hoy vamos a hablar un poquito de eso, en el que podemos levantar base de datos de nuestros clientes y podemos también hacer promoción si tenemos un negocio físico y fidelización de marca en el local. También nos especializamos en marketing de proximidad, en WhatsApp marketing que se viene con una fuerza tremenda. Bueno, todo lo que ustedes necesiten para que su negocio, una vez creado, crezca y monetice. Y por supuesto, si quieren ahondar en todas estas cosas que hablamos en el podcast, hemos lanzado el Membership Site de Turcini Media, en el que les damos una vez por semana un curso distinto de todas estas cosas que tratamos acá. Pero screencast, paso a paso, ustedes van a ver un video tutorial con varias lecciones en la que les enseñamos cómo sacar un dominio, cómo comprar un hosting, cómo levantar un WordPress, cómo levantar un Joomla, cómo usar Analytics, cómo usar Webmaster Tool, cómo hacer un diseño de una página, etcétera, etcétera, van a tener todas las semanas un curso nuevo con asistencia de los profes 24x7x365, con todo el software que necesiten que estemos dando dentro de esos cursos, se lo van a poder descargar gratuitamente, plugins, extensiones, otro tipo de programas. Y por supuesto, atención que esta oferta, por solo 6 dólares hasta el domingo a la medianoche mensuales, ustedes van a tener también, con todo esto, alojamiento gratuito para su primer proyecto online en Frida Multispacio, que es nuestro proveedor de hosting favorito y tiene unos servidores fantásticos en San Pablo, Brasil, respaldados por el gigante Amazon. Bueno, esto ha sido la venta por hoy, pasemos al tema del día. Hoy se me han acumulado muchas preguntas de la audiencia, así que vamos a pasar a responderlas. Son preguntas que también le pueden servir al resto, por lo tanto, las hemos seleccionado por su importancia y vamos a estar respondiéndola para que el resto también pueda sacarse las dudas, porque son problemas que, similar y comúnmente tiene la gente al respecto de todo lo que vemos aquí en Marketing Turcini sobre Marketing Digital. Y la primera pregunta nos llega desde Asunción, Paraguay. Enrique, Enrique nos pregunta, dice que tiene un website hecho en WordPress y que no sabe, quiere arrancar, tiene una base de datos de clientes y quiere arrancar con una campaña de mailing, pero no sabe si es mejor hacerlo con MailPoet. Se acuerdan que tuvimos un episodio del podcast sobre MailPoet o con MailChimp. También tuvimos un episodio del podcast sobre MailChimp. Les animo, ahí se los dejo en la nota del programa para que vayan y los repasen. Ambas son muy, pero muy buenas herramientas. ¿Qué es lo que permiten hacer? Son, ya les dije, cuando hablamos de mailing, del viejito con Viagra, no es lo mismo mandar un mail a una chorrera de personas que queda desprolijo, que no es personalizado, que en el destinatario le llega una carta kilométrica de todos los otros correos de las otras personas a lo que los mandamos y que seguramente el servidor o el programa de correo que usemos nos va a patear, que utilizar una herramienta de email marketing como MailPoet o como MailChimp, que lo que nos permite es mandar un correo a cada persona de la base de datos. Uno a uno, el mismo correo. Es decir, si tenemos 100 contactos, manda 100 correos iguales, uno por cada persona. No un solo correo a las 100 personas. Y los servidores están preparados para que estos correos no sean considerados de spam, no reboten, no vayan a la casilla de basura o de publicidad y tengan la mejor tasa de apertura y de conversión posible. Aparte, estos programas realizan un seguimiento de estos mailings y nos dan un montón de estadísticas al respecto. Cuántos clics hubo, cuántas aperturas, cuántos rebotes, cuántas conversiones. Por supuesto, también nos dan herramientas para armar el mailing, para armarlo de una manera que sea agradable, con plantillas, con imágenes, con call to actions, con botones, etc. Así que los dos son muy buenas herramientas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, MailChimp es una aplicación que funciona sobre una web. Ustedes tienen que ir a la web de MailChimp, tienen que anotarse y registrarse y allí van a poder subir la base de datos de sus clientes, van a poder generar la campaña, las plantillas y van a poder enviar esa campaña a esa base de datos. La base de datos queda ahí en MailChimp, así que no tiene integración directa con su página web, sino que tienen que subir en formato CSV, valores separados por comas, su base de datos y desde allí arman la campaña de mailing y la envían y también allí van a tener todas las estadísticas y todo el feedback de esa campaña. Si no, como Enrique acá me dice que tiene hecho el website en WordPress, lo mejor si tenemos hecho el website en WordPress es utilizar MailPoet. ¿Por qué? Porque MailPoet viene integrado dentro de WordPress. Es un plugin con una versión gratuita que tiene muy buenas prestaciones, igual que las de MailChimp, pero ya está integrado en WordPress. Entonces si nosotros tenemos un e-commerce y ya tenemos dentro de WordPress toda la base de datos de nuestros clientes y queremos mandarle una oferta de productos o comunicarles un nuevo producto, directamente ahí ya vamos a poder utilizar MailPoet desde dentro, que está completamente integrado con WordPress, desde dentro de WordPress para hacer esa campaña. Y la otra ventaja que tiene es que si nosotros tenemos un blog de novedades, una sección de noticias de novedades, podemos armar para toda esa base de datos de clientes que ya tenemos ahí adentro, un newsletter comunicando esas novedades que vamos generando y ese contenido que vamos generando en el blog y se envía automáticamente, podemos setear para enviar automáticamente a todos los clientes, aparte de otras prestaciones, ya que viene perfectamente integrado con WordPress. Así que yo les diría que si tienen un WordPress, lo mejor es utilizar MailPoet. Incluso MailPoet también tiene un motor de envío, no tienen que utilizar su propio servidor, que a veces tiene muchas limitaciones, sino que utilizando el servidor de envío de correo electrónico especializado de MailPoet, ustedes se ahorran todo este tema del spam, de los rebotes, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas son gratuitas, ambas son muy buenas. MailChimp lo único que también tiene es que te pone el sellito de su publicidad de MailChimp abajo en la fase gratuita de su aplicación, pero ya les digo, si están utilizando WordPress, lo mejor y lo más recomendado para mí es MailPoet. Si necesitan enviar muchos más correos que estos, los límites son más o menos, para MailChimp son unos 2.000 suscriptores que pueden subir de su lista, de su base de datos de clientes y pueden enviar gratuitamente hasta 12.000 correos o 12.000 emails mensuales. Con respecto a MailPoet, también son 2.000 suscriptores la fase gratuita del plugin, pero en este caso pueden enviar la cantidad de correos que quieran mensualmente de forma gratis a esos 2.000 suscriptores. Y por último, les recomendaría también otro sistema que se llama MailRelay, les dejo todo en las notas del programa, que siguiéndolos en las redes sociales pueden conseguir, si necesitan más límite, hasta 15.000 suscriptores y 75.000 correos gratuitos mensuales. Y también es una plataforma MailRelay altamente recomendable. Esta diferencia con el correo normal en el email marketing, podemos personalizar cada correo con el nombre de la gente, con algún otro dato que tengamos de la base de datos, y se vuelve un link digital sumamente efectiva y sumamente valiosa para un montón de cuestiones. Así que el viejito con Viagra está vivo, no está muerto y está más vivito y coleando que nunca, con mucha potencia. Les dejo los links en la nota del programa y le agradezco a Enrique de Asunción, Paraguay. Saludos a todo Paraguay, a los chicos de Encarnación, a Elías Pérez, de la agencia.mob y todos los amigos de ahí. Un saludo y un abrazo grande y a todos los que nos escuchan allá. Y vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta me la realiza Ruth desde Córdoba, Córdoba Capital. Tenemos varios oyentes en Córdoba Capital. ¿Qué me dice Ruth? Tengo un negocio de lencería en un barrio, me dice Ruth. ¿Te parece que estaría bueno abrir una pata online o abrir una página web para vender online? Bueno, muy buena pregunta Ruth. Como todo es marketing digital, depende. ¿De qué depende? Bueno, de que se cumplan una de alguna de estas dos condiciones que te voy a decir o las dos mejor, pero con una sola ya estaríamos encaminados como para que esa tienda online funcione o sea una pata más de tu tienda física de la lencería. ¿Cuál es la primer condición? Bueno, si vos tenés mercadería a un precio mucho más ventajoso que la competencia y vas a poner ese precio online, es decir, porque lo fabricás vos, porque tenés un descuento especial por mayor, por el motivo que sea, porque tenés una línea exclusiva muy económica, ahí sí, si vas a competir por precio, te conviene lanzar online y vas a tener un montón de ventas. Ya que la gente en este tipo de cosas, sobre todo la lencería que hay que ir a probarse y digamos es bastante más personalizado, prefiere ir y comprarlo, probarse, etcétera, etcétera. Y para venderlo online ya vamos a tratar un caso de éxito de venta de lencería online que está muy bueno en un programa posterior. Para venderlo online tenés que darle ciertas ventajas, como un buen precio, como los portes gratuitos, como la política de devolución muy favorable, etcétera, etcétera, etcétera. Si tenés estas ventajas, precio, política de devolución, envío gratuito, sí, te lo aconsejo que pongas una pata online. La otra condición que puede también ser o no es si tenés un producto bastante exclusivo. ¿Qué quiero decir con exclusivo? Exclusivo, original, un producto no homogéneo, un producto no que se puede comprar en cualquier lugar. Si tenés ese tipo de productos, supongamos por ejemplo, lencería comestible, es decir, lencería que sea como una goma comestible o lencería que sean unas tanguitas hechas con perlitas de caramelo que se pueden comer o lencería de autor o lencería de Mickey o lencería de Disney o lencería de los Cars, qué sé yo. Algún producto que no se consiga en otra parte o tu propia lencería, lencería que no se consigue en ningún otro comercio. Es decir, tenés un nicho. Si tenés un nicho, también te aconsejo y te va a funcionar muy bien siempre con marketing digital, con promoción, etcétera, etcétera. Te va a funcionar bien abrir la tienda online y abrir una pata en el ciberespacio para tu negocio. Así que son estas dos condiciones. O condiciones exclusivas, precio, envíos, política de devolución o un producto exclusivo, una línea exclusiva o ambas cosas. ¿Está? Espero que te haya servido Ruth de Córdoba y gracias por escuchar Marketing Dursini y hacernos esta pregunta. Vamos a la pregunta número 3 que se va el tiempo como agua. ¿Quién nos pregunta? Nos pregunta una pregunta desde Carlos, desde Caracas. Hola, Carlos, ¿cómo andamos? Medio complicado en Caracas, ¿no es cierto? Me dice Carlos, tengo una casa de comidas, una roticería diríamos acá en Argentina. Una casa de comidas y abrí una página de Facebook hace un par de meses y hasta el momento no consigo aumentar el número de fans de 35, que deben ser, supongo, los amigos y la familia. Bueno, Carlos, a muchas personas les pasa esto. ¿Cómo podemos aumentar el número de fans en nuestra página de Facebook? Primero, que ya deben tener en cuenta, como les dije en muchas ocasiones, que lo ideal no es abrir una página en Facebook, sino el ideal es abrir su propia página web y eso, conectarlos con las redes sociales. Usar las redes sociales como un amplificador del contenido de su negocio en la Internet y al mismo tiempo ese contenido va a funcionar como un embudo que va a atrapar y va a dirigir a la gente, a los consumidores, a sus clientes, hacia su página web. Pero bueno, para conseguir más fans, no sé si Carlos tiene una página web o no, pero para conseguir más fans en la página de Facebook hay dos caminos, básicamente. Uno fácil, pero cuesta plata, que es armar una campaña en Facebook Ads, donde nosotros armamos una campaña para conseguir likes o me gusta en Facebook Ads. Ya prontito vamos a tener el curso de Facebook Ads dentro del Membership Site de Toursinimedia.com para que ustedes puedan hacer sus propias campañas en Facebook. Ahí, metiéndole poquito, qué sé yo, lo que sería acá, no sé, desde uno, dos, tres dólares por día, hacemos una campaña bien segmentada. Suponemos que la casa de comida es en un barrio, al barrio o al alcance en el que tengamos en ese barrio. Hacemos un perfil de nuestro consumidor promedio. No sé si son ama de casa, no sé si hay gente que trabaja. Eso dependerá, Carlos, del tipo de cliente que tengas. Eso lo sabés mejor vos que yo. Y segmentando muy bien esta campaña de Facebook Ads y con un poquito de guita que le pongamos, un poquito de plata, vamos a tener, vamos a aumentar el número de fans o de likes. La segunda opción, si no tenemos muchos recursos, si andamos cortos de morlacos, de mangos, de guita, de plata, es hacer, aprovechar el negocio físico. Supongo que si tenés una casa de comida, tendrás una afluencia de público de mucho más de 35 personas por día y de personas distintas. Aprovechar ese público de la mejor manera posible para que se anoten como fans de tu página de Facebook. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, poniendo carteles en el negocio, ofreciendo descuentos para aquellos que sean fan de la página, armando sorteos, armando, por ejemplo, en las boletas, en los tickets que les da a las personas, incluyendo tu dirección de página de Facebook y pidiéndole que te hagan un me gusta o un like. Y con ese ticket después le ofreces un descuento en la próxima compra. Haciendo flyers, los flyers donde vos tenés la comida, por ejemplo, las hamburguesas, las pizzas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué tienen por allá, por Caracas. Con los precios también poner a tu página de Facebook, decir que haces un descuento o algún beneficio, alguna promoción si se suman a tu página. Acá se usa mucho en Argentina el tema de los imanes para la heladera, para la nevera dirían allá, supongo. Con el número de la casa de la roticería, ahí también podés agregar tu página de Facebook. Podés poner un código QR en los flyers, en los imanes, que si la gente los levanta automáticamente van a tu página de Facebook y si le dan un me gusta también obtienen algún beneficio. Bueno, todas las trucos, tácticas, estrategias y tips que puedas usar para que esa afluencia de público, esos clientes que ya te conocen y que van a tu local físico, también se vuelvan tus seguidores en tu página, en tu fanpage de Facebook. Así que, metele pata, no puede quedar ningún cliente de esos que tengas físicos sin que estén adentro de tu fanpage y con esto vas a ir generando con el boca a boca y publicando cosas. Ya te digo, si tenés una página, te conviene generar el contenido en la página y replicarlo en Facebook y eso va a hacer que se vuelva una cadena en la que cada vez del boca a boca y de que se comparta tu contenido, vas a obtener más fans y vas a obtener más visitantes a tu Facebook o a tu página en última instancia. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Quién es? Jorge de Rosario. ¿Qué me nos dice Jorge de Rosario? Tengo una web y quiero posicionarla con ciertas expresiones, pero la verdad que no me animo porque no sé cuáles son las palabras claves ni cómo elegirlas. ¿Existe alguna forma de ayuda, alguna forma de hacerlo? Tengo una tienda de artículos de magia. Excelente. Jorge, el mago cacarulo al que le salen los trucos de puro mago de Rosario. Bueno, Jorge, un abrazo, un abrazo a toda la gente de Rosario. Primero, si querés que esto de elegir las palabras para posicionar tu página web te salga bien, te convendría si tenés algunos morlacos, contratar a un profesional en SEO. Acá unos servidores, turcinimedia.com, te podemos dar una mano. Esto sería lo más beneficioso porque la verdad que es bastante complicadito el tema del SEO y hay que hacerlo de una manera profesional para que salga de la mejor manera posible. Si no tenés un mango y necesitás también hacerlo, te decimos que pruebes con una campañita en Google AdWords. Ya vamos a tener en el membership site de turcinimedia.com, un curso entero de AdWords. Así que ahí vas a poder aprender cómo hacerlo. Con esta campañita, ¿qué vas a lograr? No invertís mucha plata. Suponete que invertís 500, 1000 pesos, 2000 pesos. Una campañita de una semana, dos semanas. Bueno, ¿y qué haces? Dentro de esa campaña pones un montón de variaciones de las palabras claves que se te ocurren que podrían las personas usar para buscar tus productos, tus servicios. En este caso, los artículos de magia. Y pones todas las combinaciones que creas posibles, tanto en palabras como en palabras en concordancia amplia, como frases, como las combinaciones que se te ocurran. Y la dejas correr esta campañita de AdWords por una o dos semanas, ya te digo, no con mucho presupuesto. Y ahí después analizando esa campañita vas a ver realmente cuáles son esas palabras claves o esas frases claves con las que la gente más busca tu producto. Y después de eso, ya vas a poder trabajar en el SEO sobre esas palabras, sobre esas frases, para poder posicionar naturalmente tu página web. Así que ese es el consejo si tenés unos manguitos. Si no tenés nada, si no querés invertir unos mangos, ni en un consultor, ni en hacer esta campaña de AdWords, lo que podés hacer es utilizar la herramienta que hablábamos en el día de ayer y antes de ayer de planificador de palabras claves de AdWords. No es tan precisa, no es tan bueno como hacer una campaña y trabajar sobre datos reales, sino que son estimaciones, pero te puede llegar a ayudar a descubrir qué palabras claves relacionadas con tu negocio, con tu producto o con tus servicios están buscando. Otro truco que pueden usar, agarran la cajita mágica de Google. Abren el Google. ¿Vieron la cajita de búsqueda? Bueno, y ahí pongan artículos de Mac. ¿Vieron que cuando uno empieza a escribir alguna cosa y busca en Google? Se despliega una lista abajo en lo que aparece algo que se llama Google Sugest, o sea, o sugerencias de Google. Ahí le van a aparecer artículos de magia en Rosario, artículos de magia y adivinación, artículos de magia y cotillón, bueno, artículos de magia varitas, artículos de magia galeras. Bueno, le van a aparecer un montón de sugerencias que eso nos da una idea de cuáles son las palabras, frases o cosas claves que sobre ese producto o servicio se buscan con mayor frecuencia en Google. Ese es un truco que te damos, Jorge de Rosario, el mago Cacarulo. Un abrazo a toda la gente de Rosario. Última pregunta, porque se me está yendo el tiempo, ya vamos 25 minutos. ¿Quién nos escribe? A ver, nos ha llegado un formulario de contacto a turcini media barra contactar de Maribel desde Managua, Nicaragua. Nos escuchan un montón ahí en Centroamérica, así que saludo a toda la gente de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Honduras, Belice, nos escucha la gente del Salvador, de República Dominicana, en el Caribe. La verdad que seguidores de fierro. ¿Qué quiere Maribel? ¿Qué nos pregunta? A ver, dice, tenemos una página en Facebook, viene hoy de Facebook la cosa, con más de 15.000 fans. Muy bien, excelente, Maribel. Pero las acciones que realizamos en Facebook no tienen mucha repercusión. Sí, esto es cierto, porque cada vez, si no le ponemos unos manguitos a Facebook, la repercusión de las cosas que hacemos en Facebook llegan a muy pocas personas y quedan dando vueltas muy poco tiempo. Llegan al 1% de nuestros fans, en este caso serían a 150 personas, y no quedan más de 3 horas dando vueltas en la red si no le ponemos algún tipo de promoción a esas acciones. Y nos dice Maribel, y lo que nos está funcionando bien es el tema del email marketing. ¿Vieron? Vieron que funciona el viejito con Viagra. Pero el problema es que tenemos una base de datos de 3.000 clientes, y nos interesaría incorporar esos 15.000 fans a la base de datos para ampliar nuestras campañas de email marketing, que en realidad tienen mejor resultado que las acciones que realizamos en Facebook. ¿Hay alguna manera de conseguir los mail de esos 15.000 fans? Muy buena pregunta Maribel, desde Managua. No, no hay ninguna manera sencilla de conseguir esos mails. Y ya habrás visto el quilombo que se armó con Facebook con el tema de Cambridge Analytica y el tema de la campaña de Trump y de los hackers rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil conseguir datos privados de los fans de Facebook. ¿Cuál es la única forma? La única forma es que hagas una aplicación en Facebook. Esto, si no sabes cómo hacerlo, se puede programar. Esa aplicación que uno hace en Facebook para determinada cosa dentro de Facebook, le pide permiso al usuario de Facebook para autorizar ciertas cosas. Que nosotros podamos obtener su mail, que podamos obtener su lista de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la única forma de que podría llegar a conseguir los mails de esos 15.000 personas es haciendo una aplicación que hay que programarla especialmente para eso. Por ejemplo, otra forma de conseguir los mails es lo que yo les dije, el wifi marketing. Ustedes tienen un wifi gratuito que ofrecen en una cafetería o en su comercio o en su local y la gente para conectarse tener que conectarse a través de Facebook. Una vez que aprieta para conectarse gratuitamente al wifi a través de Facebook, lo que hace es autorizar esa aplicación de wifi marketing para que tome la base de datos, los datos de nuestro perfil de Facebook y ahí sí podemos obtener el mail de la persona que es nuestro fan o del contacto de Facebook. Así que la única forma es que programemos a medida una aplicación para realizar esta tarea con algún fin. Por ejemplo, Cambridge Analytica enviaba una encuesta, esa encuesta pedía autorización, le sacaba los datos y con esos datos armaba los perfiles falsos con los que después trataba de influir en las elecciones de Estados Unidos. Si no saben cómo hacerlo, si quieren ahondar en este tema, Maribel, estamos ahí disponibles en trusinimedia.com barra contactar. Te esperamos para aconsejarte de una manera más precisa. Bueno gente, se nos va el tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Le agradecemos por estar ahí del otro lado. Acuérdense, hasta el domingo a la medianoche se pueden inscribir en el membership site de trusinimedia.com barra suscribirse o barra cursos. Ahí ven todos los cursos, uno por semana, screencast, paso a paso de todas estas cosas que tratamos aquí. Van a tener cursos para divertirse de lo lindo. Todo el soporte de los profesores 24x7x365. Todo el software, plugins, extensiones, programas para bajar gratuitamente y alojamiento gratuito en fridamultispacio.com de por vida por solo esos 6 dólares mensuales. Aprovechen, inscríbanse hasta el domingo a la medianoche, después aumenta. Si quieren contactar, tusinimedia.com barra contactar. Si nos han escuchado a través de iTunes, el sistema de Apple, les pedimos una valoración de 5 estrellas para que este evangelio del marketing digital se transmita a todas las naciones. Si nos escucharon en ebooks o en alguna otra plataforma de Android, les pedimos corazoncitos, valoraciones, feedback. Estamos en el canal marketing de YouTube, ahí se pueden suscribir, denle a la campanita de notificaciones para saber cuando subimos material nuevo y también nos dan un like, nos dan un pulgarcito para arriba y comparten los vídeos. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, estamos en Sambler, estamos en Strichen, en Spreaker, estamos en Google Play, Music, estamos en Iger, estamos prontito en Spotify. Están todos los episodios colgados en torcinimedia.com barra podcast o barra blog. Y por supuesto, como dijo el gran Tatovores, gracias, mil gracias por estar ahí del otro lado. Señoras y señores, vermú con papas fritas y good show. Chau, chau. Nos vemos mañana.